La Liga Frappé de Fútbol 7 organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gines vivió el pasado viernes en el Estadio Antonio de los Santos Roque sus play-offs por el título una vez terminado el campeonato regular. En la primera semifinal, los bimbis y los chatarreros empataron a tres goles pasando los chatarreros a la gran final tras imponerse desde el punto de penalti. Por su parte, en la segunda semifinal, el conjunto de las viejas glorias se impuso por 2-1 al denominado Amigos de la Infancia, clasificándose así para el partido decisivo. Ya en la gran final, el título se lo adjudicó el viejas glorias que venció a los chatarreros por un marcador de 2-1, poniéndose así el punto y final a un torneo en el que ha participado un total de ocho conjuntos con el deporte y el buen ambiente como notas más destacadas.